Hoy ¿Usted me quiere internar? Yo necesito a mi papá, Lúcio Al que tengo al frente Yo necesito a mi papá Y usted como mi mejor amigo tiene que entender Que yo ahorita no quiero saber nada de hembra, amigo No me lo va a quitar el dolor Que siento por la barba No te pierdas los últimos capítulos de Francisco el Matemático De lunes a viernes, después de cuatro cuartos Por TC Mi Canal